¿Quién no recuerda? Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. ¿Quién sería esa pulpera y esos ojos? Averiguando, averiguando, corrí el año 1840, barrio de Barracas, en el sur de la incipiente ciudad de Buenos Aires. Había una calle larga y en esa calle larga vivían las familias adineradas de la época. Tan testimonio de ello, los espléndidos palacios, las residencias que al día de hoy resisten el paso del tiempo, del olvido y las leyendas. Esa calle larga era el paso obligado para todo quien quisiera irse de la ciudad. En esa calle larga había palacios, residencias y Ramona, Flora tal vez, y era devota de Santa Lucía. De allí era que reflejaban la gloria del día. Un día, ella estaba sirviendo los tragos a los soldados de cuatro cuarteles que allí estaban. Y de pronto entró uno a la pulpería y se arrodilló delante de ella y le dijo, con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía. Ella no se inmutó. Siguió sirviendo la grapa, la ginebra y el soldado este que había llegado a la pulpería con la guitarra era del del gobierno de de Rosas, que era el gobierno oficial de ese momento. Los contrarios estaban con la valle. Una tarde, otra tarde, el soldado insistía una y otra vez en el amor por esta pulpera y ella no se inmutaba. Hasta que una tarde ella se había ido. Este soldado entró a darle su serenata y todos en la pulpería se empezaron a mirar porque ella no estaba. ella se había ido con un amor. Ella se había ido con otro. Se había ido con un partidario de la valle. ¿Dónde se fueron? A Montevideo. En esa época los que huían del gobierno de Rosas se iban a la banda oriental. La cuestión que años más tarde del payador mazorquero no supimos más nada. De la pulpera tampoco. Del soldado de la valle menos. Pero hubo un poeta que rescató esta historia y le puso música a alguien y son los valses que hoy escuchamos. esta historia según escrita por Héctor Blomberg termina así. La llevó un payador de la valle cuando el año cuarenta moría. Ya no alumbran sus ojos celestes. No volvieron las trompas de Rosas a cantarle vidalas y cielos y volvió el payador más sortero a cantar en el patio vacío. La doliente y postrer serenata ¿dónde están tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la valle cuando el año cuarenta moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron las tropas de Rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos y volvió el payador más sorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río ¿dónde estás con tus ojos celestes o pulpera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras la guitarra de Santa Lucía estás escuchando solo clásicos con Carlos Daniel Pereira la guitarra la guitarra la guitarra